Estamos comprometidos con Viedma, con Río Negro. Estamos comprometidos con conectar a la Argentina. En la Argentina se habla mucho de federalismo. Pero si estamos desconectados, si no tenemos conectividad desde el Internet, desde las rutas, desde el transporte, desde los ferroviarios, no hay federalismo posible. Por eso, cada peso que gastamos en conectividad de Internet, en conectividad de rutas, en conectividad de trenes y en Nuevo Puerto, hace centralmente a desarrollar federalmente la Argentina. Aprovechando que en Viedma se animaron a convocar a todos, volver a pedirle a empresarios, a trabajadores y a las fuerzas de oposición política en la Argentina, a que nos sentemos en una mesa, a que busquemos 10 consensos básicos para que los argentinos dejen de sentir que la política es un problema y un obstáculo en su vida y se transforma en una herramienta de solución de sus problemas. Desde aquí, desde Viedma, mostraron que lo pueden hacer. Hagamos el esfuerzo de convocar al mismo camino a todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias.